¿Usted piensa votar por Lenín Moreno? Porque de verdad, ni un presidente, ni un gobierno ha sido como este gobierno que ha sido ahora. Especialmente para los niños discapacitados, en una palabra, como ha sido este presidente, escoger y darle a las personas discapacitadas, como ningún gobierno ha dado para los niños discapacitados. Especialmente mi hijo, mi hijo es niño con problema especial. Disculpándome la palabra, yo he tenido ayuda bastante psicológica, en terapias, en todo, para mi hijo. Porque de verdad, mi hijo conmocionaba. Una semana estaba en casa, tres, cuatro semanas en casa. Y gracias a Dios que de verdad, este gobierno ha sido un gobierno que de verdad, nos ha ayudado totalmente. Gracias. Ok, gracias.